El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar. Y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Parábola, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos muestra otra parábola acerca del reino de los cielos. La vida sube la faz de la tierra, hermanos. Un día, un día terminará. Un día se acabará. El Señor vendrá por segunda vez. Dice nuestro credo que viene a juzgar a vivos y muertos, a todos. Para Dios en sí estamos vivos. Dios es Dios de vivos. El Señor vendrá por segunda vez. Pero en esta segunda vez vendrá en gloria. Rodeado de gloria. Rodeado de ángeles. Y nadie podrá resistirse a su llamado. La palabra de Dios dice que al sonido de la trompeta del ángel, todos acudiremos a su presencia. Nadie podrá abstenerse. Nadie podrá decir, yo no creo en Dios, yo soy ateo, o yo soy de esta religión o de aquella. Todos compareceremos delante de la presencia de Dios. Nadie podrá escaparse. Todos seremos llamados. Porque Dios es Dios. Él es el único Dios. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el emperador. Él es el gobernador. Todos tendremos que comparecer delante de Él. Y todo será revelado ante su presencia. Dios verá el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quedará el descubierto en nuestro corazón? Si hemos acogido a Jesús. Si hemos creído en Jesús. Si hemos aceptado la salvación. O hemos sido rebeldes. O hemos sido obstinados. Hemos vivido una vida independiente de Dios. Lejos de Dios. Todo esto quedará de manifiesto en aquel día. Como la parábola del trigo de la cizaña. Quedará el descubierto si somos trigo. Quedará el descubierto si somos cizaña. No podremos engañar a Dios. Dice otro texto que pondrá a la derecha a las ovejas. Y a la izquierda pondrá a los cabritos. También habla de los buenos, de los malos. ¿Quiénes serán los buenos? Pues aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que buscaron a Dios. Aquellos que supieron vivir de acuerdo a los sacramentos. De acuerdo a lo que la iglesia nos enseñaba. Los buenos serán aquellos que reconocieron su necesidad de Dios. Que buscaron vivir en la gracia de Dios. Que buscaron agradar a Dios. Amar a Dios. Los malos en estos ¿quiénes serán? Los que rechazaron a Dios. Los que rechazaron la obra de Cristo. La persona de Cristo. Los que rechazaron los sacramentos. Los que rechazaron a la iglesia. Los que pensaron que la iglesia los oprimía. Los esclavizaba. Y vivieron como les dio la gana. Una vida disoluta. Pensaron que eran libres. Y se entregaron a una vida llena de libertinaje. En ese pasaje Jesús dice a los buenos, a las ovejas, a los de la derecha. Venid benditos de mi Padre. Y tomad posesión del reino preparados para ustedes. Hermano, vale la pena luchar. Vale la pena esforzarse. Vale la pena despojarte. El quebrantamiento, la cruz, la negación, el desprendimiento del pecado, del mundo y de todo aquello que nos pueda separar de Dios. Finalmente esto nos conducirá a tomar posesión del reino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En cambio a los malos, a los cabritos, a los que rechazaron a Dios, a los que rechazaron la sangre de Cristo, la obra de Cristo, los sacramentos de la iglesia. Dice Dios, apartados de mí, malditos, ida al infierno, preparado para el diablo y para todos sus ángeles. A los malos, a los que rechazaron a Dios, a los que no quieren a Dios, a los que quieren vivir lejos de Dios. Pues igual Dios los mandará al lugar donde ha preparado para Satanás y sus ángeles. Dios no quiere la condenación de nadie. Pero hay muchos que no quieren a Dios. Hay muchos como el demonio que odian a Dios, que resisten a Dios y quieren vivir lejos de Dios. Pues Dios se ha preparado ese lugar en su infinito amor. Porque en su amor Dios no nos deshace, no nos desintegra. No hace que dejemos de existir, sino que pues como no queremos su presencia, no queremos su amor. El infierno ha sido preparado para el demonio, para sus ángeles y para todos aquellos que quieran seguir su actitud, su comportamiento. Más o menos esto es lo que nos dice la parábola del día de hoy. Hoy vendrá un día, el día del juicio, el día final, cuando el Señor venga por segunda vez. Acontecerá, vendrá. Todo a la palabra de Dios se ha cumplido. Aunque tengamos que esperar, aunque tengamos que pasar muchos años, muchos siglos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y lo que la palabra del día de hoy nos enseña, acontecerá. Se cumplirá, llegará ese momento. Por eso, hermanos, aún tenemos tiempo de arrepentirnos, de volvernos a Dios. Dios nos espera con los brazos abiertos. Él es el Dios de la misericordia y Él está dispuesto a curarnos, a perdonarnos, a lavarnos, a limpiarnos y a darnos la gracia para que seamos hallados peces buenos, para que seamos hallados como ovejas, para que seamos hallados como sus hijos, que cuando Él venga, podamos tomar posesión de ese reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pues sigamos adelante, sigamos orando, sigamos luchando y peleando contra nuestra carne, contra nuestras pasiones, contra nuestra concupiscencia. No dejemos que las ideas, las filosofías del mundo nos controlen, nos embriaguen, nos confundan. Ahora, sigamos nuestra lucha contra el demonio que quiere robar, matar, destruir, nos quiere separar, apartar de Dios. Dios está de nuestra parte. Dios nos da la gracia para que podamos vencer y podamos salir victoriosos en el último día y podamos pasar toda una eternidad con la persona de nuestro Señor Jesucristo. hermano, cuando me quiera que llegue esta reflexión, pido a Dios que te bendiga, que te conceda la gracia que más estás necesitando para que puedas permanecer fiel, para que seas fuerte, seas valiente y seas hallado digno de ser puesto a su derecha, de heredar el reino de los cielos. que Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Seguimos con nuestra celebración.